Esta pareja está a punto de vivir una experiencia única aquí, en el norte. Verán pasar una estrella fugaz frente a ellos en 3, 2, 1... O tal vez no. No importa. Hagas lo que hagas, tu viaje al norte siempre será un éxito. Disfruta de sus colores. ¡Vamos pa'l norte! Ingresa a ituqueplanes.com y viaja hasta con un 50% de descuento.